Si se preguntan a qué sabe, no se preocupen, yo ya me comí un pedazo y en realidad no sabe a nada, bueno, sabe a celulosa. No me pregunten a qué sabe la celulosa, pero a eso sabe. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que me extrañaban muchísimo, 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 tanto como yo a ustedes. La verdad sí tengo que confesar que extraño grabar en los vlogmas, no voy a mentir, porque al final de cuentas no es que yo hiciera cosas para grabárselos, sino que mi vida se las grababa y era como padre compartir con ustedes esas cosas, pero bueno, ya volverán. El día de hoy vengo con un tutorial que necesito que pongan mucha, mucha atención a lo que voy a decir, porque ya me estoy imaginando que me van a preguntar mil veces todo en los comentarios que está todo bien, pero de todas formas aquí les voy a contar todo. Hoy les voy a enseñar cómo funciona, sirve y qué es el plástico hidrosoluble. El plástico hidrosoluble, como su nombre lo dice, se disuelve en agua y nos puede ayudar muchísimo a marcar o a bordar en telas que sean de color o oscuras, como en mi caso, que en esta ocasión voy a bordar en negro. Entonces, pues no trazar es complicado y estas cuestiones a veces nos sirven las tizas o nos dejan manchados y el plástico hidrosoluble nos puede funcionar. El plástico hidrosoluble aquí en México lo consiguen en Casa Díaz. Casa Díaz es este Disney de señoras, donde venden cosas de máquina de coser. Generalmente, la verdad es como su fuerte, hacen servicios de máquina de coser, que se los recomiendo así, pero plenamente. Este año, no sé a qué altura del año, bueno, este año que ya se va a acabar, llevé mis máquinas a servicio y wow, no es caro. Y venden muchas otras cosas. Dentro de ellas hay tijeras, hay hilos y demás. Dentro de ellas está el plástico hidrosoluble. Si no tienes una Casa Díaz cerca de tu casa, no te preocupes porque lo puedes pedir por internet, ¿sí? Entonces, en la cajita de descripciones está la página de Casa Díaz para que vayas le chismes y hagas los pedidos. Si estás en un lugar donde sí venden Casa Díaz o donde hay Casa Díaz, pues vas y lo pides. No me acuerdo cuánto costó porque este ya lo compré hace tiempo, desde hace tiempo que quería grabarles este tutorial, pero bueno, la vida nos lleva por otros caminos. Me ha de haber costado como los dos metros, han de haber sido como 50 pesos, 48 pesos o por ahí, una cosa así. O sea, tampoco me pareció tan desgarrador y es un metro, o sea, el metro, o sea, es un metro cuadrado. Yo pedí dos metros y entonces tengo dos metros por un metro, dos metros. Bueno, no importa, el chiste es que es así. Y yo lo compré en la Casa Díaz, que está aquí en el centro de la Ciudad de México, sobre República de El Salvador, en el fondo, en la parte que dice hilos, ahí lo piden. Llegan y dicen, hola, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? Quisiera plástico hidrosoluble. La universidad le dice, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cuánto quieres? Y ya, te lo compras, te lo pagan y te lo entregan. Así que vamos a ver todo el proceso con el plástico hidrosoluble. Recuerden que el tema de dónde comprarlo en México, porque yo solamente sé en México dónde se consigue, es en Casa Díaz. Y en la cajita de descripciones está la página de Casa Díaz para que le piquen y vayan ahí a chismear y hagan sus pedidos si es que no lo tienen cerca. Y si tienen uno cerca, pues van y la piden ahí y prueban, ¿sí? Prueben con un metro, como para ver qué onda, si les gusta y demás, y lo vayan viendo. Un tema muy importante, pues bueno, claramente, si no sudan mucho las manos, hay que tener cuidado, porque pues no es que se disuelva inmediatamente, pero sí. Y otra cosa, guardarlo siempre en un lugar que pues no tenga humedad. Te lo dan en una bolsita, pero yo generalmente lo meto adentro de una caja y lo tengo como pues en un lugar que no esté muy húmedo. Si vives en una zona de playa, pues que envidia la playa, pero pues ten cuidado con este tipo de situaciones. A lo mejor un poco entre papeles secantes o cosas así. Y pues no llores mientras bordas, o no llores tanto porque se podría deshacer. Así que eso es todo. Bueno, 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 me voy. Se ve que los extrañaba yo, los extrañaba yo, estos monólogos con ustedes. Vamos a ver cómo funciona el plástico hidrosoluble. Entonces, nuestro plástico soluble no lo san así ahora. Supongo que por cuestiones de COVID está marcado el 2 porque yo compré 2 metros. Y pues los voy a abrir. Antes, o bueno, de lo que yo recuerdo es que venían los metros separados. Ahora no. Ahora es los dos metros juntos. Entonces, bueno, este es nuestro famoso plástico hidrosoluble. Tiene un poquito como de dos texturas un poco distintas, una más rugosa y otra no tanto. Y bueno, haciéndole honor a su nombre. Eso es agua nada más. Yo meto este pedacito al agua. Y... Se deshace. ¿Sí? Ya no existe el pedacito que yo tenía. Entonces, pues está bueno trabajar con él, ¿sí? Ahora, déjenme meterlo con las manos porque si no voy a hacer una desgracia. Ya. Me quedaron como raras un poquito. Se los tengo que confesar. Pero bueno, el tema es ver con qué podemos marcar nuestro plástico. ¿Sí? Generalmente, yo siempre lo he marcado con plumones. Tengo plumones... Pues de los clásicos Sharpie y estos que los compré en Miniso hace mucho tiempo. Y entonces, pues... La idea es que ustedes hagan pruebas y vean, ¿sí? ¿Ven? Ese, por ejemplo, se ve y no se deshace. Este otro pasa igual. Entonces, bueno. Sabemos que en mi caso es que quiero escribir, bueno, hacer algo en tela negra, ¿sí? Y entonces, si yo lo pongo así, pues la verdad es que el rojo es el que más resalta. Así que voy a trabajar con el rojo. Lo que estaría bueno es... Pues no sé, o sea, como tampoco desperdiciar muchísimo plástico. Ahora les muestro cómo voy a hacer yo. Entonces, yo ya tengo aquí mi tela lista para trabajar montada en un bastidor. Y ahora hay dos tipos de personas que está todo bien. Gente que pone como el plástico de hidrosoluble y lo amarra también junto con el bastidor. Que está bien, pero pues podemos ahorrar un poquito y solamente escribir. En este caso, porque yo voy a escribir lo que quiero y amarrarlo con alfileres. Entonces, ahí eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, bueno. Hace rato les dije que había dos tipos de personas. Pues no, hay tres. Las que intentan ahorrar y no lo logran y terminan haciendo esto sería el tercer grupo. Así que, bueno. Aquí ya tengo esto listo y ya nada más me tocaría bordar. Que es lo que voy a hacer a continuación. Que no les voy a enseñar a bordarlo como tal porque pues no tiene mucha ciencia. Pero sí voy a enseñarles a cómo sacar después todo esto. Ya terminé de bordar. Yo no sé si son ustedes como yo que se marcan todo y hacen lo que quieren. Pero bueno, ya quedó. Y ahora vamos a ir al agua. Lo ideal sería el chorro del agua. Pero bueno, si solo tienen como alguna cubetita con agua está todo bien. Otra cosa que pueden hacer es un poco rasgar. Y de esta forma se va desprendiendo. Esto funciona mejor cuando tienen como algo rellenado súper grande. Y entonces ayuda a que salga el plástico. Pero ven aquí que si tengo como más letras se corta bien. Entonces yo aquí tengo mi hermosa pileta. Tengo el agua. Y vamos a poner. No ha pasado mucho. Y la verdad es que ya se fue todo. Si no te gusta bordar. Digo, lavar tus bordados. Siento que esta técnica no será para ti. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo a secar. Para mostrarles como queda al final. Miren, aquí ya se secó. Si le tuve que dar una segunda limpieza. Porque había quedado como un poquito rojo. Entonces lo volví a meter al agua. Y solo le hice así como una tallada. Y ya quedó. Siento un poquito que el color cambió. Pero no sé si es alucinación mía o no. Pero bueno, todo lo demás está bien. Y la tela queda un tantitito dura. Por esta cuestión como de celulosa. Que les digo que le queda la tela. Pero me gusta. Así que bueno, esta es la forma en la que usamos nuestro plástico hidrosoluble. Ya saben que en la cajita de descripción van a encontrar toda la información. Para que lo puedan comprar aquí en México. Y ya saben que le pueden dar un me gusta al video. Suscribirse al canal. Y dejarme en los comentarios si lo han utilizado. Si lo quieren utilizar. Y todas estas cosas. Nos vemos prontito. Adiós.